no van a hacer un toque pero no de este toque no de este toque es temprano todavía espérense vamos con otro toque esto, ahorita vamos con otro toque un aplauso para nuestras tres bailarinas ahí esta bailarina bien son tu fan son tu fan y 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 pero y 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